Tiramos de Meroteca para intentar explicar cómo hemos llegado a esta situación. Hay que irse hasta el año 2003. Zapatero necesitaba a Cataluña para llegar a la Moncloa y le hizo una promesa. Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Zapatero fue presidente y el Parlamento aprobó un estatuto con Maragal de presidente. Varios líderes catalanes fueron luego a defenderlo al Congreso y aquel debate dejó frases que, vistas con distancia, parecen casi casi premonitorias. Porque si haciéndolo democráticamente, en ausencia de violencia, respetando las leyes y la Constitución y casi por unanimidad, ustedes se negaran a aceptarlo, ¿cómo sugieren ustedes que lo hagamos en el futuro? Finalmente el Estatuto se aprobó. Mientras Cataluña sometía su Estatuto a referéndum, el PP inició una campaña en la que pedía un referéndum. Eso sí, pedían que votase toda España el Estatuto de Cataluña. Y vimos a Mariano Rajoy defendiendo el derecho a decidir. Solicito formalmente la celebración de un referéndum. Señorías, ante una demanda tan legítima, tan en razón, con un respaldo tan vigoroso, no podemos ni siquiera imaginar que un gobierno democrático se oponga y la rechaza. España finalmente no votó, pero el Partido Popular llevó el Estatuto al Tribunal Constitucional y en 2010 se recortaron unos cuantos artículos. Ese año había elecciones en Cataluña y Convergencia y Unión hizo una campaña durísima. Un ejemplo es este vídeo de Juventudes que representa, tal cual, el España enxroba. Después llegaron las diadas. La de 2012 fue la diada de la independencia. Y unos días después, Artur Mas fue a la Moncloa a pedirle a Mariano Rajoy un pacto fiscal. ¿Qué pasó? Lo cuenta Artur Mas. Esto no ha ido bien, porque el propio presidente del gobierno me ha dicho con toda claridad que él no ve recorrido en el pacto fiscal. ¿Qué hizo más ante la negativa de Rajoy? Convocó elecciones con este reclamo. Este Parlamento ha votado en más de una ocasión que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación. Ha llegado la hora de realizar este derecho. Tras ese ha llegado la hora de Artur Mas, vivimos la consulta del 9N, las elecciones plebiscitarias, el 1 de octubre, donde estamos ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!